Amigos, como dice la canción, no hay primera sin segunda, y nuevamente después de un año nos dirigimos a la preciosa ciudad de Cholula, Puebla. En esta ocasión vamos a llegar a almorzar unas ricas quesadillas en el negocio de mi sobrino Martín García, El Carri, hijo de mi hermano que en paz descanse, Juan García, El Carri Mayor. Tendremos un tiempo para almorzar, posteriormente subiremos al cerro, a la pirámide de Cholula, visitaremos el santuario de la Santísima Virgen de los Remedios, y posteriormente, después de dar un recorrido, nos trasladaremos a la ciudad de Puebla. Estaremos en la estrella, posteriormente visitaremos la zona de los fuertes. Para concluir el día de hoy, llegaremos al hotel, nos registraremos, y tendremos un espacio libre para visitar el Zócalo, parte de la ciudad, y de gozar también la proyección del videomapping en la Catedral de Puebla. Gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, gracias por su confianza, gracias por estar con nosotros. Esperamos que pase un día muy agradable. Salud. 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 Muchas gracias. ¿Ya te grabas de luz? Sí, nada más que ya les usaron su catallo. ¿Qué es? Ahorita veamos de qué viene. Gracias. Está muy rico. Este puso... Café y jugo. ¿Quién pidió café y jugo? ¿Qué es el negocio? Que mucha la llevaron para hacer este más café. ¡Gracias! O dos. O dos. Sí. Muy bien. ¿Me gusta? ¿Es una de las capacidades? Sí. ¿De dónde se está? Sí, el frente. No sé que la delvina... ¿Se han llegado? Gracias. 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 Donde está el mirador? Este es el mirador. Ah, yo pensé que era uno como los de Zacatecas. ¿Es de Zacatecas verdad? Sí. Ya no se veía si está. Pero en el territorio no se sintió muy bien. Gracias. Decíamos que uno de ellos, pero se veía de su casa. ¿Y quién es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya? ¿Yo? ¿Quién es? ¿Quién es eso? Esos de negros, son de cuadrinos de Sofía. ¿Quién es eso? Celia y Marta y María. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Cómo nos puedes trabajar? No, ya no, ya no. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Yo me he perdido de una mujer y eso me he perdido de verdad. ¿Quién es eso? Yo me he perdido de una mujer y a mi mujer. No, no, ya no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me he perdido de una mujer, ¿Quién es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde va a ser el hotel? El hotel Casa de la Palma. ¿Pero dónde está? ¿Aquí? ¿Se ve? Puebla. No, aquí no se ve. ¿Ya ha visto los juegos, Puebla? Ya. Dice mi mamá que por ahí está Puebla, pero en qué parte. Y la próxima visita aquí a Puebla va a ser al bautizo. Ahí en Salamanca hay un cuente que toma películas por si acaso se les ofrece. Me dicen, ¿verdad? Él cubre todo el centro de la república y anexas. A ver, manden un saludo, Jackie. Para sus familiares allá en Salamanca. Carrie, para tu novia. Digo, para tu novia. Dos cafés. Dos cafés. Para ti, ¿verdad? Saludos. Hola, saludos a Salamanca. Eso es todo. Tocayo, gracias. Señora, gracias por sus atenciones. De nada. Todo quedó riquísimo. Regresen pronto. Para antes de Navidad, si Dios nos da licencia, ¿para cuándo es el bautizo? No, no es el bautizo. No. O no se pasen con todo contra mí. No me gusten. ¡Adiós! 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 ¿Usted no le entra? ¡Órale! ¡Cabezones! ¿De la foto? ¿De la fotógrafo? ¡Ey! 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 ¡Acerquense más para acá! ¡Ey! 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 ¡Venganse todos! ¡Ey! ¡Venganse! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venganse! ¡Ya estuvo! ¡Vaya! ¡Espera! ¡No estamos listas! ¡No estamos listas! ¡No te lo contas! ¡No te lo contas! ¡Saludos todos! ¡Saluden! ¡Vengan! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Vamonos! ¡Guerra de bolitas! ¡El que suba al último! ¡Paga! ¡El que suba al último! ¡Paga! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Está corriendo! ¡Puesame! 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 No puedo ni respirar cuando paso por ahí Caminando ¡Puesame! ¡Puesame! una vez me caí aquí no me voy a bañar hoy no, 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 no no, 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 no en pleno idilio de amor 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 Acá hay muchos aportes de cartel. Al centro de la ciudad, está aquí una obra de arte. Destino de la historia de una ciudad nombrada Patrimonio de la Humanidad. Siglo XVI Cuenta la leyenda que un obispo español soñó que un ángel le señalaba un sitio mágico y a la orilla del río San Francisco se encontraron con tierras nobles que pronto se convertirían en esta ciudad de ángeles. Fundada en 1531 bajo el diseño rectangular de las ciudades europeas solo con calles y líneas rectas partiendo del espacio público más importante el centro donde se construyó una pequeña iglesia de piedra. En 1575 la iglesia fue demolida para iniciar la construcción de la catedral como la conocemos. Con un plan de Francisco Becerra se designó una manzana entera para la obra. Pero en 1618 la construcción se dejó por altar a pocos. Todavía tenía piso de tierra y le faltaban altares y capillas. En 1640 llega a Puebla un nuevo obispo, Juan de Palafox y Mendoza, con el deseo de una nueva catedral. Aumentando diezmos y aportando de sus propios recursos, Palafox revivió la construcción. En 1648, sin torres terminadas todavía, se consabra la catedral y Palafox llama a la ciudad Puebla de Los Ángeles. La Torre Norte tiene diez campanas, ocho menores, una del reloj y la campana de María. Que la leyenda cuenta que esta campana de ocho toneladas pesaba tanto que tuvo que ser subida por un año. La Torre Sur tiene 70 metros de altura, convirtiéndose en la catedral más alta de la Nueva España. La fachada tiene tres puertas. Dos que se abren todos los días. Y la puerta del perdón, que solo abre en momentos especiales. Como ahora. Al fondo de la iglesia, se encuentra el Rochava. Una capilla que resguarda los fundamentos de mayor valor. El ciprés, obra de la escultor y arquitecto Manuel Colzá. Hecha de bronce, con dos metros de altura y casi una tonelada de peso. Y al centro, al mundo de la catedral, está en el altar de reyes. Decorado con imágenes de los reyes canonizados. Con este interior, la catedral es considerada uno de los mejores museos novohispanos. La fachada utiliza el estilo guerreriano, que se basa en figuras geométricas. También, la fachada utiliza como una muestra del estilo barroco. Con elementos como líneas curvas para ayudar al dinamismo. Columnas estreadas que sirven de pilar para su escritura. Imágenes en relieve, que significa la religiosidad. Escudos, escudos, como el jarrón de Azucenas, escudos de la inaugurada Concepción. Placas para conmemorar a sus obispos. Y figuras religiosas que embellecen a los personajes índicos. Como San Pablo con tu espada. San José de la mano de mi expresión. Y San Miguel Alcalde, el santo patrón de Puebla que pide a la catedral. Junto a los 58 ángeles de alrededor. Puebla que pide a la catedral. Música Poco tiempo después, Puebla se convirtió en la segunda ciudad más importante de la Nueva España. por ser paso obligado entre la Ciudad de México y Veracruz. Iniciando así un rápido crecimiento cultural y económico de la ciudad, nombrada Patrimonio de la Humanidad. La Catedral de Puebla de Los Ángeles. Leyenda viva de la fe de un pueblo. La Catedral de Puebla isla¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¤¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!